Por la afluencia de turistas nacionales y extranjeros con motivo del período vacacional decembrino, los restaurantes de progreso reportaron el incremento del 40% de sus ventas. El encargado del restaurante Mayacá, Luis Sanzores, dijo que el servicio de buffet es el más solicitado por los turistas. La promoción consta de menú buffet, va a ser una cena que empieza a partir de las 9 de la noche, la cual consta de diversos platillos tanto regionales como platillos tradicionales de Navidad, en los cuales entra lo que es el cochinita pibil, el pavo, pechugas de pollo rellenas, van a haber ensaladas, pastas, cremas. La verdad va a ser muy, muy variado nuestro menú. Indicó que para celebrar el año nuevo ofrecerán variado menú para todos los gustos. Agregó que el costo del buffet es de 380 pesos por persona y se cuenta con el servicio de reservaciones para el área VIP, lobby bar y en el restaurante. La verdad es muy accesible, el cual consta del brindis, uvas y aparte lo que es la cena. Es por persona, en niños el buffet le cuesta 150 pesos, pero es a partir de los 7 años. Ya igual les ofrecemos lo que es el menú a la carta, donde hay pues entradas, dedos de queso, tiras de pollo, o sea igual un poquito más variado para ellos. Agregó que espera que la afluencia de visitantes se incremente en año nuevo, porque numerosas personas acuden a la playa para recargar energía. Con imágenes de Enrique Briseño, información de Irving Hill. Gracias. Gracias.